Para celebrar la vida de los niños que nacieron prematuros en el Hospital Municipal Materno Infantil de San Isidro y ahora gozan de un desarrollo sano. Se realizó una nueva edición de la fiesta del prematuro, en la cual el doctor Gustavo Pose se refirió a la niñez y su salud. Nacieron con tamaños muy chiquitos, se pesa de a cientos de gramos, de a 400, 500 en adelante. Y se entiende que en el mundo, todos los lugares donde se le da importancia a la vida, donde la vida se puede trabajar con método, con preacción, la preacción en tal caso en el idioma de los médicos sería el hecho de poder hacer puericultura, trabajar con prevención. Este es uno de los lugares y acá tenemos una tasa de mortalidad infantil que es la más baja del país, la más baja de la provincia de Buenos Aires, más baja que la de las ciudades más importantes, más baja que la del resto de los países de Latinoamérica. Pero tiene que ver porque se trabaja con prevención y se trabaja además con una acción muy, muy importante en toda la cuestión posterior. Entonces hoy en la fiesta, donde festejan los equipos, los médicos, la jefa de los servicios, los pediatras, los directores de los hospitales, todos, se festeja como desde hace muchos años acá, como la fiesta del prematuro. Ustedes vieron que en el mundo, en lugares muy, muy importantes, donde se le da la importancia a la vida, desde la medicina y desde la prevención, se festeja el día del prematuro. Bueno, nosotros desde hace muchos años lo hacemos desde el Hospital Materno Infantil. Gracias. 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 Gracias.